Bueno, me llamo Irene, tengo 41 años y pues hacía ya un par de años o así, me miraba al espejo y veía la cara un poco ya tristona, caída, que no estás como para decidirte hacer un tratamiento así fuerte, radical, pero que sí que por mucho que te pongas un poquito de botos, vitaminas, no llegas a conseguir la expresión, o sea, ese brillito que estaba ya perdido. Total, que me ofrecieron, me hablaron de un tratamiento que se llama Termax y lo he hecho hace dos días y la verdad es que los resultados han sido muy buenos porque me noto como más la piel más gordita, como más dejuvenecida, como si se hubiera echado para atrás el reloj unos años y además ha sido algo muy rápido, muy fácil de hacer y muy sencillo, no he tenido que pensármelo mucho, ni he sufrido haciéndolo, ni he tenido ningún problema. ¿Se lo recomendarías a la gente? Pues se lo recomiendo, no se lo recomendaría, se lo recomiendo porque está muy bien, es una cosa que no sabía que existía y que daba tan buen resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.